¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva Revolución del Salvador. Bueno, les cuento que el presidente Bukele va a premiar a todos aquellos que sean leales, a los que no renieguen en el enriquecimiento que él está teniendo siendo presidente, al estilo prácticamente de Tony Saka. Veamos las casas que está ofreciendo el presidente Bukele a todos aquellos que sean leales y que defiendan este proyecto político que sirve para enriquecer a las nuevas personas que van a sustituir a los mismos de siempre. ¡Veamos! ¡Guau! Miren, está súper chévere, al aire libre, ok, ecológicas. Ajá, miren, ahí está. ¿Cómo está, brother? Miren, este es el modelo de casa que Bukele quiere dar en el Salvador, está viviendo, miren, así son, hombre. Esos eran los primeros beneficiarios. El mismo tamaño que las casas que están repartiendo naiva a los pobres. Igualitas son. Bueno, ya vio, ¿verdad? Así que si usted es leal, no reniega y le da retuit a todas las cosas buenas de Nayib, probablemente Michel Sol lo va a premiar con una de estas casas, mi brother. Creo que eso es. En otras noticias, vamos a ver este video que se está empezando a filtrar de cómo es que elabora la propaganda gubernamental. Veamos. El día de hoy les traemos los 10 logros más importantes de este gobierno en sus primeros 5 años de gestión. Hoy, vamos a ver los primeros 10 logros. Este es lo típico con lo que se topan aquellos que defienden al gobierno. Vamos a ver cuáles son los, el top 10 de los logros del gobierno. En primer lugar, podemos hablar de la seguridad. Gracias al régimen de excepción, ahora eliminamos las pandillas y todos vivimos más tranquilos. Como segundo punto, tenemos... Espérame, espérame, espérame. Este, en salud no me he puesto nada. Sí, solo la fachada y los cristales han plantado. ¿Y en educación un poco me pusiste nada? Le tiraron computadoras a los hipótesis, pero sin ocuparlas, pues. ¿Y en la economía? Crearon la chiva Wallet, pero nadie rompe el Bitcoin. Le decimos la Binay y no la cuesta. No, hombre, ese es a China al lado, ¿no? No, hombre, pues cortame ahí porque nos van a afonar, nos van a afonar, ¿no está? Ante esto son las nuevas problemáticas que se encuentran los youtubers que alaban al gobierno, brother. Es que, en el fondo, es así, brother. No hayan de otra cosa que hablar solo de la seguridad, ¿no? A ellos no les funciona el cerebro. Pero, bueno, aquí tenemos a la nana de Walter Araujo, de Romeo Auerbach y la máxima representante del pensamiento crítico, inteligente e intelectual que tiene El Salvador. Me refiero a Tania Pastor. Veamos. Entonces, la gente lo que quiere es purgar a los malos elementos de nuevas ideas. Lo que sucede es que algunas personas que me atacan personalmente y no por mis argumentos quieren proteger a ese tipo de personas. Y eso es lo que la gente ya está entendiendo, que estamos reeducándonos, que eso no lo podemos permitir. ¿Cómo vas tú a tener a alguien ahí que antes de tomar el discargo o de ser diputado y después llegar a la cabeza de un órgano de Estado y que te está prometiendo 40 mil cosas de las que no cumple ninguna? Y que las pocas que cumple, las cumple a la fuerza porque el presidente Bukele lo ordena. Y que todavía viene a estas alturas a quererte engañar con un montón de temas más y con el presupuesto. Entonces, yo creo que la gente lo que está haciendo es abrir los ojos simplemente. Y hay personas que se dedican a defender a este tipo de funcionarios y la verdad es que ellos tendrán su motivación. Que no lo conocemos los ciudadanos, pero no estoy diciendo en mis análisis cosas que estén como que muy pegadas al cielo de entender. Son muy evidentes, son cosas que están ahí, que los que no la ven, creo que sí la ven, pero se están haciendo los locos. Y prefieren entonces defender por alguna razón lo indefendible y atacar al mensajero. Que para el caso, una de esas mensajeras soy yo. Porque son cosas demasiado evidentes. Entonces, por lo menos a mí sí me molesta que alguien te venga hablando con prepotencia, te venga insultando, te venga regañando por sus mentiras. Porque yo mentiras no estoy diciendo. Las mentiras las están diciendo las personas. Y que todavía te vengan a insultar por lo mentirosos que son. Porque se están viendo descubiertos. Eso es insultante. Entonces, lo menos que yo puedo hacer es trasladar la información que está regada en distintos lugares hasta en sitios oficiales que la gente no conoce. Allá hay que no lo quiera ver por alguna motivación o por alguna equivocación generada por estas personas. Porque estas personas, la idea que te venden, la narrativa que te trasladan es, mire, usted cuando vea a esta mujer o a Pulana o a Sultana, lo que están haciendo es atacar al presidente. Mentira. Y ya no saben que es mentira. Pero necesitan atacar a alguien, necesitan adjudicarle a alguien la mentira que ellos están protegiendo. Ahí está, brother. Miren, lo que dice Tania tiene toda la razón. Fíjense que cuando alguien cuestiona a los diputados, ya dice, no. No, si cuestionas a los diputados, entonces vos no querés a Nayib. Entonces, tú no estás del lado de este proceso de transformación que le ayuda a Nayib a ser más millonario siendo presidente. Que le da a los diputados unas casas de medio millón de dólares. Que Walter Araujo recibe miles y miles de dólares en publicidad gubernamental. No, entonces no. Vos estás en contra de todo esto y por ende estás en contra de la patria y por ende sos antipatriota. Básicamente, brother, esto es lo que nos quieren decir. ¿Sí o no? Así que estas son las cosas, brother, que no le gustan a estos desgraciados que se les diga. Es todo. Y entre ellos este Walterengo. Walterengo es de los que más se ha lucrado en el gobierno de Bukele con la publicidad que recibe. Que entregue cuentas. ¿Por qué el gobierno no transparenta cuánto dinero le entrega a Walter Araujo para lavarle el cerebro a las personas? O para atacar a gente como Tania Pastor. Que lo que hacen es ampliar el criterio. Que lo que ayudan es, como en mi caso, a quitarle el lavado de cerebro que Walter Araujo, Romeo Lemus y otros séquitos de youtuber Medusa le hacen a la población para que no piensen. Hombre, hoy te están tirando esa de que, ah, si criticas a los diputados, criticas a Nayib y no lo querés. Entonces vos querés que regrese Arena y el FMLN al poder. Esa es la misma retórica que ocupan. Pero ¿saben qué, papitos? La fiesta se les acabó. Y a esta nueva revolución cada vez más personas se irán sumando. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto.